El amor y el desamor, sí, la diversión y la decepción de los amantes perdidos. Es así siempre, en todas partes, en todos los lugares, a todas las edades, con todos los idiomas y para todo el mundo. Lamentos de amor. No te amo, no pidas más, estoy llorando, eso es todo, yo creí que no podía vivir sin ti, retira tu mano, no te amo. Si yo hubiese puesto el mundo a tus pies. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. No te amo, no te amo, no te amo. Y si te amo bien, o si te fue grato. Amén. 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 Amén.